¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en otro video más de carreras locas en GTA V Estamos con esta carrera que se llama Hospital World Ride Y vamos a ver qué tal nos va, recuerden que seguimos todavía con la apuesta que tengo con ustedes Si una carrera, este, llega, llevo primer lugar, debería llegar a ser 2.500 likes Y si llego en NT, ese video lo pueden llenar de dislikes Entonces vamos a ver cómo nos va Espero que no me toque un NT, que es como lo más preocupante Y Hospital World Ride Tan solo la palabra World Ride me da un chingo de miedo, no sé qué es lo que se vaya a venir Pero pues ojalá que nos vaya no tan mal Últimamente soy el rey del tercer lugar Me gustaría Poder sacar Ya un segundo al menos No mames cabrón La primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, no mames Me mame, me mame y me lleve al señor No mames Me mame y me lleve al señor cabrón No, no seas mamón ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice eso? No lo sé No, este va a ser un video de 1.500 likes ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que este video llegue a 1.500 likes? A ver, güey, luego En el siguiente Oh, no mames Ok Vuelta 2 Vamos Ojalá que lo pueda lograr Oh, sentí un pequeño Un pequeño alaxito ahí Ah, no mames No mames No mames No mames No mames Otra vez Me mame Me mame Sí, güey Sí, 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 sí Párate 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 Estúpido Párate Oh, no mames Güey, ¿es en serio? Oh, ahí viene un vato atrás Ahí viene un vato atrás Ahí viene un vato atrás No, no, no Sí me va a querer ganar Oh, no, 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 no Creo que ese güey va por su segunda vuelta también Oh, fuck No, 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 hijo No, no, ah, no, es su primera vuelta, güey Es su primera vuelta apenas Pinche noob Ja, pinche noob No, no, no es cierto Yo se va a dar un carácter No mames Güey, a la primera, a las dos No Estás paterno Oh, ho, 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 ho Señores Ahí lo tienen Primer lugar, cabrón Ah, no mames No saben la idea No saben, no saben lo feliz que me hace, güey Cuando llego en primer lugar Qué amor Esto, güey, qué pedo, güey ¿Dónde anda mi compadre? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Dónde andas, compadre? ¿Para allá no es, güey? Es ahí Arriba Arriba Ey, no Atrás Carnal Carnal es Es para Uf, cómo le explico Carnal Atrás, güey No, anda, anda, anda Ahí vas, mía No, tú Síguele a Síguele a Digo, con el de Con la griega Puedes como reiniciar En cualquier momento Ya se perdió este cabrón Pueden el GPS, hijo No, mames Derecho, derecho Ahorita vas a retornar aquí Me da retorno Es neta, mi compadre Que no sabe Con la griega Se puede retornar, güey Vamos a ver qué hace Oh, me lo trolearon No, 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 carnal Ahí vas bien, vas bien Por qué, güey Vamos a Espero que no se vaya Toda la No, hijo No lo hagas, güey No, no, mames Ey, se emputó, güey Ya le vio madre Ya se emputó No seas mamón, güey Ok, bueno Sí sabe cómo Sí sabe que usa El griega al menos Está chido Oh, es que no te da No te regresa Es el pedo, güey ¿Qué intenta hacer Mi compadre, güey? Ok O sea, va a llegar Por la parte de atrás A ese No mames Güey, está muy cagado Esto, banda Ok, ya terminó otro Por favor, que termine otro Para que se acabe este pedo Tienen que No mames Tienen que admitir Que está muy cagado Esto, güey Muy cagado A huevo llegó, güey Bien ahí, carnal Vámonos Ahora sí Ahora sí en chinga No pasó nada Aquí no pasó nada, compadre Tú dale No es pedo No te preocupes Es la segunda vuelta Es pedo Ahí está, ahí está Dale, dale Sí lo agarrás Sí lo agarrás, hijo Vámonos ¿Será? ¿Será que esa segunda vuelta O será la primera? Yo digo que es la segunda No mames No seas cabrón, güey Era la primera Ay, güey, pues No tengo botana, güey Va a estar Va a estar ruda A la espera Oh, ya terminó otro A huevo Hijo de su chingada Madre, güey Bueno, pues al menos Ya, ya se Ya se terminó la carrera Tienes 12 segundos, carnal Mínimo dame la satisfacción Mínimo dame la satisfacción De querer rato A pasar Pues ni pedo, señores ¿Qué creen? Quedamos en primer lugar Y tenemos un gameplay De 1500 decks Ahora, a ver si cumplen ustedes, güey Ya cumplí con Con el primer lugar Y hasta ahora No tenemos ningún NT Pero bueno Ahí está Un minuto 47, güey La pasé en chinga, cabrón Pero en chingas Ese güey, ese World Red Las dos veces la pasé La primera Estuvo muy cabrón Eso Y bueno, esta banda Cuídense mucho Gracias por todo Ojalá que les haya gustado Este video Si les gustó Recuerden dejar un like Suscríbanse al canal Si son nuevos Y dejen comentarios De qué tal les pareció Ser falta 90 Oh, tenemos ganancias ¿Por qué apostaron? Oh, no mames Aposto 10 mil Ese cabrón Vamos a la próxima banda Bye